Bueno, para mí no fue el logro mío, para mí simplemente fue tomar una, tú sabes, la charla, hablar con uno, con otro, calentar el cotarro y al final conseguirlo, que no es tampoco... Fue un logro para realmente todas las hermandades. Correcto, para el pueblo y para los políticos que apostaron por eso y desde aquí, en nombre de todas las hermandades, lo doy siempre por agradecido. Pero que, bueno, también hubo muchas cosas que hoy en día tienen un valor importante en nuestra Semana Santa, ¿no? Esa recuperación de los romanos. Los romanos fue a base de muchos casundeos. En el 2001, ¿no? Muchos casundeos con la gente y Manolo ya que me ponía muy pesado, dice, Manolo, hay que ver Diego lo que está dando con los romanos. Y el padre es de Bastián de Zaragoza, decía, y el Diego con los romanos lo que está dando, digo, que yo estoy de vengo de Zaragoza, que mira, mira los traes que traes, Digo, mira, ¿quién vamos a vestir de romano? Digo, ¿quién va a vestir de romano? Digo, mira, vamos a vestir a la Peña Caballita. Digo, ¿cómo vamos a vestir? Digo, yo a un tal Miguel, no sé si es Miguel Andana. Miguel Andana. A ver, estoy aquí lo grande que es, lo miro así, digo, si este rociero, yo, este Darmonti, esto cómo lo voy a poner yo, le voy a poner el casco y las medias y las botas. Bueno, pues me lo imaginé, le di dos o tres vueltas y ahí salieron, salieron, digo, ahí salieron. Ilusionados, cuando vieron la ropa, digo, ¿tú te crees que esto es una ropa de cachundeo? Que esta ropa era en su tiempo y lo es todavía, porque tú vas a Eduardo Gago, se llama Eduardo Gago, precisamente, fiesta y aragonesa de Zaragoza. Y, bueno, precisamente me fui a Zaragoza, como yo pasaba con el camión, pues me llegué, este hombre lo traímos para acá y gracias también a la ayuda también del Consejo, por supuesto, porque éramos todos unos, una piña, se logró ponerlo, fue iniciativa mía y el empuje, pero tú sabes, año tras año, programa del olor a incienso y un cachundeo, Antonio Pérez Irón, el descansador de Barroso, de Pepe Barroso, digo, ¿qué voy a con los Román? ¿Tú sabes que es un cachundeo? Digo, tranquilo, todo llegará ahí, año tras año, hasta que vinieron y ahí están, gracias a Dios, que no se pierda, que apuesten por eso, porque le da un empaque al Viernes Santo a la Magna que embellece todas sus calles, ¿no? Entonces, eso lo sabe poca gente y lo vamos a decir porque este programa se llama Con olor a incienso y es en homenaje a aquellas tertulias radiofónicas. Están buenas. Con Antonio Pérez Irón, todos los hermanos mayores. Todos los hermanos mayores. Y donde se calentaba el cotarro bien también. Sí, sí, entraban costaleros, a lo mejor de la Angustia, el Cristo y otro más, y Nazareno, y nos sentábamos allí. Y entraba... Master Tulia. Claro, venía el Perú, Manolo, el hermano que fue también presidente de la Junta Local, en fin, en aquella época. En fin, echábamos unos ratos de Tertulia muy agradable, claro. Y además que encendíamos también incienso allí, también, me acuerdo. Teníamos nuestro olor y, en fin, y en cambio entraba la saeta con Agustín Delgado, que nos faltaba. ¿Te acuerdas? Siempre en el programa no podíamos... Cuánto tiempo se ha vivido, ¿verdad, Diego? Muy bueno, muy bueno. Y también disgustos, ¿no? Bueno, disgustos, yo te puedo decir que disgustos casi la mayor parte. Yo tenía un equipo que tú sabes, que el equipo que salía vio a la calle en aquella época era de los buenos. Entonces, pues, había, bueno, era otra hermandad normal que salía a la calle y iba disfrutando. Yo, la verdad, los que me conocen a mí, terminaba yo un viernes tanto bien. Tú sabes que las irritaciones estaban siempre ahí. Yo, uno de los días mejores que más emotivos fue cuando bajamos por primera vez al cementerio, allí a la Puerta de San Miguel, fue para mí una vez más impresionante. Otra fue el cincuentenario. Cuando vino, para mí eso no se me puede olvidar, también gracias al presidente de la Junta, Luis Rodríguez. Presentación al pueblo. Y también a Pepe Vázquez, por supuesto, que también me concedió la ayuda al ayuntamiento de que esa hermandad celebrara ese cincuentenario y que traiéramos ese pedazo de banda, gracias a Manuel Ángel Ortega, hermano. Bueno, que traiéramos esa presentación al pueblo que es la que va con el Cristo las penas en Triana, en Sevilla, que para mí, puf, puso los bordillos, los puso redondos. Fue precioso, fue precioso. Hicimos recorrido volando, hicimos un recorrido que para mí se me hizo corto y para mí fue un día de los que, para mí, para los cargadores era un día espectacular. Además, el Cristo siempre ha tenido eso, que hemos sabido sacarlo, comportarnos y saber llevar la penitencia, como dices. Y la verdad, muy ilusionado. Y lo que quiero transmitir a la gente que hoy día tenemos un cortejo de nazareno que no lo teníamos antes, que también felicitar a la Junta de Gobierno de esta hermandad presente, que sobre todo a May, a María y a los que están en la Junta de Gobierno, que se ha hecho un trabajo que no se puede perder, porque es el futuro de la hermandad. Ese futuro que está ahí con los sirios, ese va a ser el futuro de la hermandad, tanto para cargadores, como para la vieja, como para el Cristo. Y eso es lo que hay que transmitirle a ellos, que ellos son el futuro. Y lo que tenemos ahora mismo, pues me parece que son 100 nazarenos, que eso cuando lo ha tenido el Cristo. Yo no lo conocí, eso en mi vida. En mi vida, yo sacaré el Cristo. Lo que llevábamos a morir a los 14 nazarenos, o 20, y la mitad del camino se perdían algunos ya, porque tú sabes, descansaban a la boca ya. Pero hoy día tenemos todo un cortejo y unos enseres que tenemos, gracias al trabajo de tanta gente, de la Junta de Gobierno que he vivido aquí, que la verdad que hay que seguir luchando. Por eso hay que seguir luchando y transmitiéndole a los jóvenes, hacer muchas convivencias, porque la verdad, de ahí viene, que si se pierde la convivencia no transmite. Entonces hay que hacer convivencias. Y estar. Y estar, y amigos, familia. Y hacer esto, y hacer... Ah, y correcto. Y ahí es donde se logra tantas cosas como se están logrando en la Semana Santa de San Roque. Diego, desde fuera que estás ahora, bueno... Quiero verlo. A ver si tenemos buen tiempo, porque este año vine, y el mismo viernes, nada más que llegué, y a las 5, no sé a qué hora fue, 5 y media, a las 6, pues dijeron que ya no salía. La verdad que fue una pena, ¿no? Claro, pero siempre hay que respetar las imágenes antes que cualquier cosa. Eso lo saben todos los hermanos que están ahí, que son más jóvenes que yo. Y ellos saben que ante la duda de una gota de agua, el Buenamuerte y Amargura no sale. Ya se puede poner que diga que sí, con su responsabilidad por delante. Si yo tomaba la determinación que el Buenamuerte y Amargura no sale, ya se puede poner... Bueno, que me echen perfectamente, pero yo no salía. No salía porque esas son dos imágenes para mí impresionantes. Es que la belleza que tiene esa imagen del Buenamuerte y Amargura, pues, tiene que transmitirlo a los demás, y a los antaños, y a la añoranza de las personas que estuvieron aquí anteriormente. Que eso lo tenemos que cuidar nosotros, pero para los años venideros. Que no sale, pues vieron por mala suerte. Casi una pena por los cargadores, que costó un dinero y ahora la han perdido. No la han perdido. Ese es el trabajo de un año. No la han perdido, ¿por qué? Porque este dinero se ha empleado en flores, en adornar a los dos pasos, y encima de todo pagar una banda que se ha llevado 4.500 euros sin tocar. Que lo sepan, que ese no se queda en la hermandad. No, no, que eso está ya contratado y pagado. Y que es mala suerte que esto se haga así. Pero por desgracia es así. Ya nos has transmitido, sin duda alguna, lo que significa para ti ese reconocimiento de ser hermano mayor honorífico de la hermandad. Porque digamos que la resumió en todo lo que nos has contado de vivencia, que son muchas. Para hablar de esa persona, te puedes tirar dos o tres días aquí. Que son muchas. Bueno, para eso está, tú sabes, tenemos ahí a Alvará, que ahí tenemos nuestras tertulias y nos da la misma posta a las 3 de las 4 de la mañana y contando anécdotas, y una tras otra, y la verdad es que lo pasamos también con mi hermano Valti. Y echamos un buen rato. Ha dicho cosas muy interesantes, sobre todo también, hablar de la gente que está ahí. De la gente... Es muy importante porque es mucho trabajo. Hablamos antes con el padre, que bueno, han empezado ya los grupos jóvenes y Buena Muerte y Amargura tiene un grupo joven este año. Para mí ya eso es un éxito y un orgullo. ¿Tú cómo has visto realmente a la nueva Junta de Gobierno? Con mucha ilusión, con mucha ilusión, que es lo importante, tener la bolsa llena de ilusiones, porque eso es lo que depende, de ustedes depende que hay que transmitir a los demás para llenar esa bolsa, para decir aquí estamos nosotros, para apoyarlo. Tenéis que transmitir siempre en la hermandad. Y tener ideas y darle sitio a los cargadores, a los nazarenos, y hacerlo partícipe de todo lo que se ha transmitido siempre aquí en esta hermandad, que ha sido eso. Familia. Familia, familia y familia. Eres ejemplo de muchos cargadores en San Roque. ¿Qué le decimos a los cargadores, ya que se acerca el momento? Y hay gente que todavía está ahí indecisa en un momento dado. Hombre, pues fíjate tú, el orgullo más grande es meterse debajo de los palos del Cristo y de la amargura. Y más en los precios que habéis puesto ustedes tan simbólicos, porque es un precio simbólico que no se paga. No sé cómo lo haréis. La verdad que os va a gastar trabajo pagar el presupuesto que tiene la hermandad para poner en la calle ese precio. Y la verdad, yo desde aquí sé que se está pasando malamente, que estamos en crisis, pero también quiero decir una cosa muy clara, que los años atrás, en la época de los 82 al 92, 10 años, los cargadores no tenían un duro del Cristo. Y esos cargadores salían a coger espárragos y tagas nina y caracoles, lloviendo, para pagar esas 10.000 pesetas de aquella época para meterse debajo de los palos del Cristo. Y ahora estamos hablando de gente que ya estaba parado el año, pero esa gente se buscaba en la vida y a la hora de decir aquí está la hermandad, aquí está la buena muerte y aquí vamos nosotros. Y eso era lo que, la sangre que había en nuestra época y lo que hemos querido esa hermandad, que yo lo que quiero transmitir es que lo tienes que llevar adentro, te tiene que gustar, tienes que querer y tienes que tener fe. Aunque hayan cambiado los tiempos, los tiempos son siempre iguales. Siempre, siempre, siempre. Y cuando tú estés fuera y tú estás viendo el Cristo, que tú no estás ahí y está la amargura, pues a ti te temblará hasta las piernas. De decir, que yo, que cómo se me ha ido a mí esto, y mi hijo, y mi sobrino, y tienes que... Yo creo que sí, que con un esfuerzo, yo lo pido de aquí, que la hermandad está en un sitio muy alto para que la dejemos caer. Simplemente lo que tenemos que apoyar, confiar en Antonio Collado, que es el capata del Cristo, en Javi Barberán, que es la amargura, y prestarse a los entrenamientos, a lo que haga falta, y que esto no puede caer, que tiene que estar donde tiene que estar, porque ustedes sois cargadores del Cristo y de la amargura. Que no se olviden, porque si os veo por la calle os daré un toquecito, que es lo que hacéis en el bar o en cualquier sitio. Es decir, que hay que echar un esfuerzo y sacar esas dos imágenes a la calle y transmitir lo que nos han transmitido nuestros padres y nuestra gente para tener tantos años ahí debajo. Diego, muchas gracias, felicidades. A todos ustedes. Y que bueno, sigue siendo el hermano mayor. Honorífico. Honorífico de la hermandad, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Y María Santísima de la Amargura. Vamos a escuchar una saeta. Vamos a escuchar una saeta. Y yo tengo que decir, gracias a la Asociación de la Canción Ligera, que cada vez que nosotros pedimos saetero, pues ellos ahí nos ofrecen a gente como la que tenemos, que es una jovencita, tiene 16 años. Estuvo con nosotros el año pasado, en varias ocasiones, y espero que esté este año con nosotros más de un día. Se llama Naomi Santos y le voy a dar la bienvenida. Muy buenas, Naomi. Buenas. ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Cómo llevas esa saeta este año? Pues ya hemos empezado. Estudiando, preparando. Empecé en noviembre ya con la saeta, los triduos y eso, y ya esperemos cantar en Semana Santa. ¿Vas a cantar fuera o qué? ¿En la calle? Se supone que es por Ajeciras y eso. Sí, ¿no? Bien, pues con ese fondo que vemos ahí de rosa a roja, y esa mano de Cristo crucificado, Naomi Santos con la saeta. Ay, 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 que no te ponga, que no te ponga anclava de ley. Ay, 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 Cristo de mí. Ay, 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 Cristo de mí. Que echo de sangre Él lo tiene dentro de tu corazón Hay que no te pongo Un ancla del eje Cristo de mi Inspiración Muchas gracias, Naomi. 16 años y cantamos a Eta. Qué maravilla, esos dardos de amor al aire. Naomi, ¿te vienes otro día con nosotros? Por supuesto. Muchas gracias. Y a ustedes nos vamos a ir corriendo a lo que es agenda. Vamos a recordarles agenda de actos que hay ya organizándose por parte de todas las hermandades. Hay que...